¿Qué haces? Mira, ahí están Mambo y Fernando Coco Mira, Coco ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, Coco, no seas tímido, mira A mí no, no, no No, tú no sales, tú no sales A mí no tengo algo Mira, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay no te da, por favor Ay no, medán Dale besito, dale besito 叩, gracias Quiero, perdóname Estos sonidos ¿La beso en la boca? No, aquí Yo tengo dos semillas que se ve de San Rico Dale beso a Coco Yo tengo dos semillas que se ve de San Rico Coco, dale, chápele No, no, no Oh, mierda ¿Ves que no es tan bonito Quiere grabar Este gomón lo pone de verdad en YouTube Lo va a poner en YouTube Su zapatito en la mano Esa parejita de Coco